Hola que tal amigos de 1.64 bienvenidos a este nuevo video para el video de hoy les voy a enseñar como restaurar los cristales cuando están así y están quemados yo voy a restaurar este Bentley Continental y aprovecho para hacer este video para ello pues primero tenemos que abrir el coche quitar nuestro tomache una vez que ya está abierto vamos a desmontarlo ya desmontado, aquí tenemos los cristales como se puede observar los cristales eran transparentes pero por estar tanto tiempo en este caso me parece que fue en el sol el coche me lo dieron para restaurar como verán pues este era su color original y ya casi ni color tenía entonces vamos a restaurar los cristales para comenzar vamos a usar, bueno yo tengo aquí un pedazo de lija de 320 puntos y una que es aproximadamente de 200 de esponja vamos a primero lavar nuestra piedra para quitar posibles piedras grandes que pueda tenear y lo rayamos mas el siguiente paso es que con estas aproximadamente de 200 vamos a pasarlo por los cristales con esto quitaremos lo mas quemado del cristal y lo mas rayado ahí ya podemos comparar como esta un poco mas transparente este que el de atrás vamos a seguir así y vemos que ya están blancos lo que tienen que ahorita y secamos nos vamos a dar cuenta de algo que es tan opaco no brilla el brillo se lo vamos a dar despues ahora vamos a continuar con la otra lija que es la 320 para desvanecer un poco las lineas que dejo la lija anterior que es un poco mas abrasivas lo hagamos cuando sintamos que ya esta un poco mas limpio se ve algo asi por ahora el siguiente paso que vamos a hacer es darle el brillo que no quede con este tono mate por un momento se ve para continuar ya que tenemos la pieza opaca vamos a usar aerosol transparente en este caso voy a usar come transparente para ello vamos a dar una capa fina dejemos que seque un poco no a que seque totalmente y vamos viendo como va recobrando la claridad del cristal este en particular me ha costado un poco mas de trabajo en el lijado por la pintura del auto se nota que estuvo mucho, muchísimo tiempo en el sol y si ya esta mas quemado incluso por dentro entonces es un poco mas dificil hacerlo va a quedar bien lo unico es que si va a quedar con un tono un poco amarillento pero totalmente transparente en caso de que esten solamente rayados o que hayan estado expuestos a sol, a tierra pero poco tiempo no cuesta tanto trabajo este de hecho es el primero que a pesar del proceso me queda un poco amarillento una vez hemos aplicado una capa generosa como vemos ya brilla solo que sigue aun un poco opaco vamos a dejar secar una vez que ya lo pintamos como ven ya esta mas transparente vamos a dejarlo secar yo les recomiendo por lo menos un dia 24 horas algo asi para que no llegue a marcarse el vidrio este de este vidrio yo he hecho ya algunos y me ha quedado realmente bueno pintado algo asi estaba el de el de esta camioneta como ahi se podra ver esta pintado en esta se me esta la pinte asi a sol y se enchina un poco la pintura para el caso de esta la pintea en sombra y ahorita se esta secando a la sombra para evitar este que se haga asi química la pintura queda muy bien queda bastante bien como ven que se ven los interiores aunque como les comentaba si lo vemos asi queda esta parte un poco amarilla pero ya montado en el vehiculo pues no se ve y 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 miren asi o sea realmente no se ve que esten amarillentos los cristales lo comento lo que les comentaba para que no se vea asi y química la el cristal es de pintarlo y dejarlo secar a la sombra va a tardar mas pero les deja un mejor acabado y y y y y pueden ver como esta claro a pesar de que esto tiene vidrios oscuros ahumados pues se ve claramente el interior estos vidrios estos cristales estaban muy parecidos a esos de quemados y aun asi pues se pudieron rescatar y y y y y y y y y este mismo método se puede aplicar tanto a cristales como por ejemplo a los autos plásticos de y 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 esta es otra muestra a estas tambien se que se le se le repararon los cristales pues como pueden ver da un mejor efecto esta ah despues del para este despues del transparente espere una semana y los puli y la verdad se volvio a rayar y no me gusto Entonces prefiero dejarlos así tal y como quedan Después de la cintura Y bueno amigos para este video pues ha sido todo Realmente Estos son los que están utilizados por el proceso de restauración de cristal Próximamente se les unirá en Bentley Y nos vemos en el siguiente video Agradezco sus comentarios Si aún no están suscritos a este canal y los mis a este Por favor no suscríbanse Aquí encontrarán todo Y aquí están detallados Ya saben que si necesitan alguna ayuda Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo los responderé con gusto ¡Gracias! ¡Gracias!